¡Buenas noches! ¡Buenas noches, mi postmodernos! Aquí en este espacio, hoy se lo dedicamos a las apariciones. En la noche, a los muertos vivos y a los muertos muertos. Este cuadro del artista plástico Horacio G. Un óleo sobre una tabla de madera. Aparición es el título. Aparición es el título. Orte para morir.